Hoy, 8 de mayo, celebramos el Día Internacional de la Cruz Roja. Esto en conmemoración del natalicio de Don Henry Unán, que fue el fundador, quien plasmó la primera idea que dio origen a todo este movimiento internacional. La benemérita institución está de fiesta este lunes 8 de mayo. A nivel mundial se celebra el Día de la Cruz Roja. Esta conmemoración también sirve para recordar una serie de retos que tiene la institución aquí, en nuestro cantón. Bueno, además de la ayuda humanitaria que nos caracteriza, la atención de accidentes, desastres y demás, los retos hacia el futuro, las primeras metas son continuar creciendo con voluntarios, personal, tratar de mover las instalaciones que tenemos acá hacia un lugar más estratégico, que evite todas las presas y demás que ya conocemos. Y especialmente una meta operativa, que la idea es integrar acá en el comité o en el cantón soporte avanzado que permita a los ciudadanos tener una mejor atención, de mayor calibre y resolver el mejor en el sitio. Para este 2023 se espera completar el año con dos nuevas unidades, que vendrán a fortalecer el trabajo en nuestra zona. Ahora en enero, en febrero, nos llegó una unidad nueva, está en proceso de habilitación, próximamente estaremos presentando los documentos ante el Ministerio de Salud, ya que le faltan algunos aspectos técnicos. Y se logró gestionar por medio de la compra de una unidad de techo alto, pero que tiene una novedad que es una 4x4, esperamos que llegue de aquí a enero. La Cruz Roja realiza un trabajo fuerte en Pérez Celedón, con múltiples situaciones a diario. Recordemos que la Cruz Roja se financia cerca de un 40% con fondos públicos, esto es lo que hacen en aportes a través de las leyes, ya sean multas de tránsito, a través del impuesto a la telefonía y telecomunicaciones, pero también el otro porcentaje lo generamos acá, cerca de un 60% con la venta de traslados, con los dos, capacitaciones, donaciones y otros. Entonces el capital humano es el más importante, que es el que va a brindar atención y por eso también es que uno de los pilares de todo este movimiento a nivel internacional es el voluntariado. Si bien es cierto, debe existir una parte que garantice la operación mínima, el voluntariado es el que viene a sumar y complementar todo este trabajo. Y sobre el personal, la aspiración es crecer también en ese aspecto. En este momento tenemos asalariados 10 personas, de los cuales 6 son conductores, 3 socorristas y voluntarios activos cerca de 25. De ellos hay unos 8 conductores y los demás socorristas o operativos, que son los que se encargan de atender incidentes. También tenemos voluntariado de gobierno, que son la junta directiva, y otra área que es muy importante, el programa Cruz Roja Juventud, aproximadamente 3. Este año lo vamos a estar reforzando, ya que con el COVID y la pandemia y todos estos aspectos, el tema de la juventud se desrelegó un poquito, pero lo estamos retomando. 8 de mayo, Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.